Es importante para ellos esta asignación, poder entregar un mejor servicio, más moderno también. Acabamos de ver un vehículo que ya tiene incorporado electromovilidad, que es un híbrido, con tecnología eléctrica además de benzina, y es a donde nosotros debemos avanzar con el gobierno regional. El compromiso va con la sociedad cuando nosotros invertimos en ello. Me parece una excelente iniciativa porque muchas personas no cuentan con los recursos para financiar tan alto costo. La gente se fue contenta por recibirlos. Esperamos que esto no termine el año 22, esperamos que esto siga.